¿Qué es el candidato latino? ¿Qué es el que ha hecho algo? Simplemente en el centro está arreglando todo, ahí alrededor del City Hall. Me gustaría que hablara nuestro idioma y que conozca las culturas de nosotros como latinos, como centroamericanos. Estaría bien. Como latino sí nos gustaría que fuera un latino, que tuviera algún cargo alto, para tener confianza y que nos ayude. Que sea latino de aquí, de donde sea. Nomás que ayude a la gente latina y más que ayude a los pobres que andan por la calle. No, con respecto a la política, pues yo no estoy de acuerdo en ninguna cosa de esas. Porque si miramos después en la política siempre hay muchas mentiras y ahí dicen que van a ayudar, que van a ayudar a otros. Y eso es una gran mentira. Sí, que toda vez que esté preparada la persona para ocupar ese digno cargo. Me gustaría que fuera candidato como para presidente al latino que le ayudó a la señora cuando le dieron un balazo en la cabeza. A ese muchacho necesitamos en ese lugar.